Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo top de los 5 peores campeones desde mi punto de vista para subir divisiones y ganar partidas en el rol de la jungla. Por supuesto esto no quiere decir que no vayáis a ganar partidas con ellos, pero simplemente yo considero que por X motivos que ahora os comentaré, pues será más complicado que consigáis vuestro fin. Dicho esto, empezamos. Primer campeón, gente, Twitch en el rol de la jungla, un jungler que es más frecuente de lo que parece. Como ya sabéis es un campeón que es muy arriesgado, por el simple hecho que tú lo que tienes que hacer es, nos hacemos los buffos principalmente a niveles bajos y gankeamos. Farmeamos poco la jungla pero gankeamos muchísimo las líneas. Y con los ganks tan impredecibles que tiene porque tú entras con la Q, pues eres capaz de pillar muchas kills, es no bolear la partida y aunque farmees poco, pillar muchas kills o simplemente destrozar las otras líneas. Cuando ya pillas el bloodraiser y todo el rollo, pues ya tienes más facilidades para farmear la jungla y también te vas haciendo los campamentos con más facilidad. Pero en general es esto, gankeamos mucho y nos la jugamos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con Twitch? Y es lo que veo yo en la mayoría de las partidas. Primero, que como tu early no salga bien, la has cagado. Si tú comienzas a gankear y la gente es lista, juega pasivo, no te dejan gankear y no eres capaz de matar a nadie, la hemos liado. Porque ni vas a matar, ni fedear las líneas, ni vas a ser capaz de farmearte tu jungla porque farmearás demasiado mal. De hecho, si no quiteas muy bien la jungla, te vas a morir seguramente. Más cositas, hasta que no te hagas el bloodraiser como hemos comentado, como poco, vas a farmear muy mal la jungla. Después sí, cuando tengas el bloodraiser o un par de ítems más, pues te lo haces muy fácil. Pero para eso necesitas mucho oro y generalmente lo sacaremos de las líneas. Más cositas, tened en cuenta que es muy vulnerable al contrajungla. También al countergang, pero más al contrajungla. ¿Por qué? Porque prácticamente cualquier campeón del juego en este rol te gana en 1 vs 1. Un kha'zix, por ejemplo, te pilla y de dos golpes está matado. Incluso los tanques, ya sabéis que la relación de tanking y daño que tienen, especialmente en early y mid game, es ridícula. En contra de un campeón tan débil como Twitch, pues te van a matar igual. Y es lo que le pasa a la mayoría de estos campeones, que no son capaces de sacar ningún partido o por lo menos demasiado poco de las líneas y encima les van a buscar en la jungla y se acaban muriendo. En consecuencia, perderéis muchísimas más partidas de las que ganaréis. A lo mejor si jugáis en bronce, plata más o menos, Twitch suele ser viable, pero a la hora que comiences a subir divisiones, la has cagado. Siguiente campeón, gente, Ivern. Ya sabéis que de por sí este campeón no me gusta nada y la mayoría de partidas que veo, si Ivern gana la partida, ya sea en mi equipo o en el rival, no es por méritos propios. ¿Eso quiere decir que el campeón es malo? No, el problema es que prácticamente nadie lo sabe jugar. Lo que tenéis que saber es que Ivern es un soporte en la jungla. Eso quiere decir que lo que aporta al equipo es utilidad. ¿Qué utilidad? Tiene CC, tiene escudos, Margarita que es muy pesada, aparte reparte buffos, el Red y el Blue después de hacerlo alguien puede acercarse y cogerlo, en un tiempo creo que es dentro de un minuto. Y es un campeón que también se hace los ítems de support más rápido que un soporte, ¿por qué? Porque gana más solo. ¿Qué ítems? Redención, Arden Sensor y todo el rollo. Es decir, que ofrecemos mucha utilidad y si lo hacemos bien somos capaces incluso de counterjunglear al jungler y destrozarle la partida. Pero como os he dicho, la mayoría de gente no tiene ni idea de jugar a Ivern. ¿Por qué? Porque no se parece nada a los junglas del juego. Las rutas que coge son totalmente distintas. Aparte es un campeón que es muy raro, ¿no? Porque tienes que dejarte preparados los campamentos, rankear, luego los coges. Para junglear tienes que tener el smite para llevártelo rápidamente. Y es un campeón que se separa demasiado de los estándares del rol de la jungla. Así que tú, por mucho que sepas junglear con la mayoría de campeones, quizá con Ivern no tienes ni idea. Que de hecho es lo que me pasaría a mí si me pongo a jugarlo, no os voy a engañar. Más cositas. Es un campeón que no tiene prácticamente daño. Bueno, ¿pega un poco? Sí, pero no es la gran cosa. Si fallas la cual gankear, más o menos ya poco puedes hacer. Y aparte no vas a ofrecer demasiado daño al equipo. Lo que sí que ofrecerás es utilidad. Esto quiere decir que como tu equipo o los carries de tu equipo no peguen, la hemos liado. Por el simple hecho de que si tu AD Carry no pega, aunque tú le buffes y le protejas y el tío no sabe pegar, pues tú el daño no lo vas a aportar. Así que dependes muchísimo más que otros junglas del juego de tu equipo. Y esto nunca es bueno, especialmente en solo Q, cuando no te puedes fiar ni de tu sombra. Y aparte, como os he dicho, si fallas la cual o gankeos, pues tampoco es que gankees demasiado y puedes llegar a tener problemas a la hora de esnovolear la partida o simplemente darle kills y ventaja a vuestro equipo. Siguiente campeón, gente, Lee Sin. Seguramente estaréis pensando, pero a ver, si yo cada vez que miro cualquier tipo de estadística de internet o de YouTube, me sale que Lee Sin está muchas veces arriba del todo. Lee Sin, os lo digo ya, es un campeón cojonudo. ¿Cuál es el problema? Pues que casi nadie lo sabe jugar y tiene muchos contras que os comentaré. Lo que sí que tenéis que tener presente es que Lee Sin es un campeón que tiene mucho burst, es capaz de deletear, especialmente si va bien, a campeones muy débiles fácilmente. Y aparte, gracias a la pasiva, sobre todo de intercalar habilidades y pasiva, tiene mucho DPS también. Así que los tradeos largos que en early game se suelen dar más, en este caso, pues te los puedes hacer fácilmente también. Es un campeón que premia muchísimo el contrajungla porque prácticamente cualquier campeón te va a perder contra ti. Y aparte, tiene una presencia en early game y unos gankeos muy potentes. Lo malo que como no aproveches esta presencia en early game, luego vas a decaer muchísimo, que es lo que le pasa a mucha gente con Lee Sin. Más cosas, es muy difícil de jugar, de los más difíciles de jugar de todo el League of Legends. Tiene combos muy complejos, con combos complejos no entendemos lo típico de meter Q, Ultimate Q, vamos a por él y ya está. Muchos tipos diferentes de Insec, meter el flash para redireccionar tu patada y con un tanque rebotar a 3 o 4 objetivos en una teamfighting game. Muy difícil de hacer. Insec fantasmas y Mapurais, hay muchos tipos de combos. Y son extremadamente complicados de realizar, especialmente cuando tenemos mucha presión en una partida. Así que esto nunca es bueno. Aparte es un campeón que depende mucho de su Q en early game, sobre todo para gankear. Q que se puede fallar y Q que no atraviesa objetivos. Si tienes un millón delante no le puedes darlo. Puedes smitear y quedas como el puto amo, pero que sepáis que es muy fácil fallarla. Es un campeón tan complejo que, digamos, que hacer un misplay es fácil, ¿no? Por el simple hecho de que cualquier cosita que te dejes la has cagado. Si te enfrentas a un Warwick, por ejemplo, como no falle la R, poco más la va a cagar. Pero tú sí que tienes mucho margen de error. Y esto realmente nunca es positivo. Gracias a este margen de error y como es tan complicado, tienes más capacidad de outplay si lo quieres ver así, pero la puedes cagar más. Tiene la parte buena y la parte mala. Y lo último, y esto, bueno, te puedes quedar sin energía. Es difícil, ¿vale? Porque con la pasiva recargas energía y todo el rollo. Pero que sepáis que puede darse la ocasión que os quedéis sin energía y la hayamos liado. Así que Lee Sin es muy bueno, pero es muy, muy, muy difícil de jugar y la mayoría de veces no suele salir bien. Siguiente campeona, gente, Nidalee. Nos va a pasar un poco como con Lee Sin. La campeona es muy buena, pero tiene muchos contras y generalmente no suele salir bien. Es una campeona que simplemente tienes que tener presente que tiene mucho daño. Te hace el típico combo que te mete la Q, ¿vale? La lanza en forma humana. Se transforma en tigre, salta con la W, te mete la E, autoataque Q para maximizar el daño de este ejecutable, que es la Q. Y de esta manera te deletea. Prácticamente, cuando el campeón del juego que sea débil, con esto te lo cargas. ¿Qué cosas malas tiene? La primera, obviamente, es que es difícil de jugar. Porque los combos son difíciles. No, los combos de Nidalee es este principalmente. Saber algunos cánceres de animaciones, que tiene unos cuantos. Pero tampoco es la gran cosa. Y saber cambiar entre una forma u otra, que es una campeona que te facilita esto mucho. Porque cada vez que marcas a alguien con la pasiva, te puedes cambiar. Y hay que pillar mecánicas, pero tampoco es tan 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 difícil, ¿vale? El problema es que tenéis que saber junglear muy bien. Junglea rápido, pero es complicado. Si no quiteas bien la jungla, no juegues Nidalee. Porque vas a perder demasiada vida. Y si la quitas eficientemente, perderás poca y estarás en muchísimas más condiciones de pegarte con el jungla rival. Que por otra parte, antes del level 6, es muy probable que te lo hagas si lo playeas y juegas bien tus cartas, ¿vale? Es una campeona aparte que tampoco gankea para tirar cohetes. ¿Por qué? Porque si fallas la Q, que se puede fallar fácilmente. Porque otra vez, como con Lee Sin, es una skillshot. Recuerde mucha distancia y pega mucho, pero se puede fallar y encima no traes objetivos. ¿Puedes emitear el minion? Sí, lo puedes hacer. Pero es fácil que la falléis. Y si falláis esto, ya perdéis muchísimo daño. Aparte, no se quedará marcado para saltar con la W con el doble del rango y todo el rollo. Es una campeona que si no consigues pillar keys y reventarle en early game, decaerás mucho. De hecho, para mí decae mucho más que Lee Sin. ¿Por qué? Porque Lee Sin puedes pegar alguna playa de estas de meter una patada a alguien y rebotarle en tres, pero ni Dalí esto no lo tiene. Y tiene mucho daño a algún objetivo si aceptas sobre todo la Q, pero si no eres capaz de pillar a nadie, y sobre todo en teamfile que están todos juntitos, pues es una campeona prácticamente inútil. Y si no eres capaz de ejecutar correctamente todo tu early game, pues no vas a valer para nada hablando claro. Más cositas, es una campeona que después del level 6 tú no tienes definitiva como tal, porque tu definitiva es lo que te permite cambiar de forma. Y hay algunos campeones que sean muy buenos en early, sobre todo, que cuando pillan la definitiva te la pueden llegar a liar parda. Y te pueden llegar a ganar cuando antes no lo hacían, y también tienes que tener cuidado con esto. Pero sobre todo destacar que es muy complicada, y como Lee Sin es un poco apuesta de early game y sabes jugar muy bien tus cartas, si no lo haces, pues estás en la mierda, hablando claro. Y finalmente gente, último campeón, Rengar. Aquí he dudado mucho porque es que es difícil dejar de banda a otros campeones y escoger algunos que consideres que es peor, porque todos los campeones de LoL de una manera u otra pues son buenos porque tienen sus pros y también sus contras, pero bueno, tienen partes buenas, ¿no? En el caso de Rengar, ¿por qué lo he escogido? Rengar es un campeón con un bursteo insano. Es capaz de deletear a campeones débiles y no tan débiles de un combo que no es tan difícil de hacer. Así que si vais bien con Rengar y lo sabéis jugar, que tampoco es aquí lo más chungo del juego, tú saltas con la R, le metes un combo y es que los explotas literalmente. Más cositas, es un campeón que en la jungla cuando obtenes, digamos, a alguien cerca de un arbusto es muy peligroso, porque salta directamente y es capaz de cargar el combo sin necesidad de entrarte con el level 6. En consecuencia, si cuando te jungleas bien y juegas bien tus cartas, pues eres capaz de fedearte y destrozar. Campeón que encima cuando te fedea, gracias a la pasiva, gana más daño. Campeón que como te infles es muy peligroso. ¿Cuál es el problema? Que antes del level 6 y si no tienes a nadie cerca de un arbusto, gankea como el culo. Y si gankeas como el culo y el otro jungla gankea muy bien, pues ya tenemos problemas. Siguiente, la ultimate al level 6 sí que tienes un gankeo más eficiente, pero también tiene mucho cooldown. Y hasta ciertos puntos de la partida, pues sigues teniendo demasiados minutos para... Bueno, segundo es para poder ultear otra vez. Tienes que saber escoger el combo. Los combos de Rengar básicamente tienen tres variantes. Tú entras con tu ultimate desde un arbusto y en el aire metes la E y normalmente la gente combina la Q con la W, ¿vale? Y así pillas la pasiva. Y aquí puedes hacer tres cosas. Puedes utilizar la Q, más daño, la W, el tema de hacer daño en área si eres AP, cosa que yo no recomiendo, pero bueno. O quitarte CC o lo que sea, ¿vale? O recuperar vida. Y la E, CC. Básicamente, metes el rot y es difícil que se escapen. También hay otro combo que es el de la triple Q, que tienes que entrar y bueno, ya os lo expliqué en la guía de combos, que es más complicado, pero en sí los combos de Rengar tampoco es la gran cosa, ¿sabes? Tienes que saber escoger cuál es el bueno y ya está. Y lo último es que al igual que os he dicho con Nidalee, como no te fedes, eres prácticamente inútil. Porque es un campeón que cuando tú vas mal, lo que haces es entrar en una teamfight, no haces daño, o por lo menos no haces el suficiente daño para matar a alguien. Es decir, que entras, no matas a nadie y luego encima te matan a ti porque eres un campeón débil. Y tienes que saber utilizar muy bien la W, cosa que para mí es lo que más práctica requiere con Rengar. Tanto la normal, utilizarla para recuperar la vida que te han quitado, como la W mejorada, que es para quitarle algún CC. Que es más importante que lo otro incluso. Y hay que saber utilizar bien las habilidades del campeón y sobre todo conseguir fedearte porque si no te quedarás muy mal. Y eso es todo, gente. Como habéis visto, es un vídeo que me cuesta mucho hacer porque me cuesta dejar de lado a campeones del LoL. De hecho, muchos que os he comentado me gustan mucho. A mí Lee Sin me encanta. Pero tengo que ser, como os digo, objetivo dentro de la subjetividad que un vídeo de estas características conlleva. Pero bueno, creo que es un vídeo que está bastante bien. Espero que os sea útil a la hora de escoger vosotros vuestros campeones para evitar algunos que para mí os van a requerir mucho más tiempo y que son más arriesgados. Y nada, si os ha gustado mucho el vídeo, agradecería que le deis un like, que os suscribáis si todavía no estáis suscritos al canal, que así me ayudaríais un montonazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sigue el contenido que vamos trayendo regularmente al canal. Así que nada, gente. Un placer y nos vemos. Hasta luego.